Llegó la reacción del equipo azul con tres victorias seguidas en el circuito anfibio. A continuación, por el equipo rojo, Katherine y Barber, y por el equipo azul, Denise, la Pantera Novoa. Concentradas, listas, tres, dos, uno. El descenso para las dos. Hay potencia, hay velocidad, hay experiencia en las arenas en esta carrera en este momento. Vamos, vamos, fuerte, fuerte. Denise, con la responsabilidad de mantener la racha positiva que ha colocado el equipo azul con tres victorias. Vamos, Cate, vamos. Y le recuerdo a todos ustedes en la casa que estamos disfrutando de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Mañana, selección española contra Japón y Costa Rica contra Alemania. Nuestras selecciones, dándolo todo. Se caía la Pantera de Denise Novoa. No fue una caída para todos. Está bien la Pantera. Tienen la ventaja Katherine y Barber. Vamos, 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 vamos. Se ha recuperado la Pantera en la piscina. Excelente, Pantera, excelente. Buena, Cate. Están parejas, salen prácticamente igual. Están en el túnel. Aquí está Katherine. Bien, Cate. Y aquí está la Pantera. Llegan al área de la puntería, cerca de este servidor. Se escucha la respiración. Lanza, Katherine. Quiere el empate en la pizarra. Quiere frenar al equipo azul. Efectivos los disparos. Tanto de la Pantera como Katherine. Comienzan a limpiar la mesa. Está pelado, está pelado. Ha derribado dos botellas con ese último lanzamiento de la Pantera. Le quedan cinco botellas a cada una de ellas. Más parejas imposibles. Derriba, Katherine. Derriba, Katherine, nuevamente. Responde la Pantera. Derriba, Denise. Buena batalla. Están iguales nuevamente. Le quedan dos botellas a cada una. Regresa a toda velocidad. Apunta, Katherine. Falla. Vuelve a fallar. Derriba, Katherine. Están iguales nuevamente. Les queda la misma botella. Venga, Pater. La misma botella frente a ellas del lado derecho en una esquina. Hay que limpiar toda la mesa. Está lista, Katherine. Segunda etapa. Quiere cortar la racha positiva del equipo azul. Está lista la Pantera. Vaya, Katherine. Lanza la Pantera. Calma, calma. Vaya, Denise. Vaya, ahí está la pantera. En una noche fresca. Esta es la carrera número seis de la noche. Calma, Pater. Calma. Termina tu tiro. Terminalo. Denise. Katherine. Más recto, Katherine. Más recto. Coloca la primera Katherine y va al buen. Por el empate. Por el empate. Por el empate. Falla. Regresa Denise. Aquí está la Pantera. La Pantera con un esférico. Estamos iguales. ¡Qué buen final vamos a tener! ¡Qué buen final vamos a tener! ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Vaya! ¡Denise! La Pantera de Niza Boa acaba de colocar una victoria importante para mantener la racha positiva del equipo azul. Ya son cuatro victorias seguidas. Le gana la batalla a Katherine y Barwell. Así está. El plato aquí, en el circuito anfibio de la noche de hoy día miércoles. ¡Qué buen trabajo! Sí, me gustó. Me siento satisfecha con lo que hice. Sí, está bien. Sí, sí. Corrí por los proyectiles, vine y... Sí, hice piernas. No entro, pero bueno, hay otra oportunidad. Tremendo ajuste. Tremendo ajuste. Sí, como con dos manos. ¿Una? ¿Me quieres hacer así? Me tiro yo con una mano. Sí, pero también. Tiro entrando. Bien, muy bien. Sí, sí. Siempre lejos. Las otras temporadas con una mano. Es corona. No tengo que miedo. Estabas que no te amabas. Las primeras con una. No te está... Sí. O sea, se te iban también. No, con fuerza. Es cuestión de ir ajustando porque estamos mojados también. A veces nuestro tiro es con una, pero... Sí, total. No te amada. No te amamos. ¡Gracias!